y amigos muy bien muy bien otro video de carretera como se dieron cuenta pasamos la caseta y libre el video de Acapulco hasta Tequesquite a Morelos siguen gratis tanto para allá desde acá para allá desde aquí para allá es un video de carretera para las personas que vivan de este lado les sirva y los que vengan de visitar Acapulco y quieren hacer esta pasadita acompáñenos fúmulos fúmulos y allá se alcanza a ver el río de papagayo vean qué bonita vista no 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 nos envolvemos una caseta más y como ven bueno Esperemos que nos veamos Ya casi, ya casi Ya aquí estamos Siguen libres Libres, libres para allá Libres para allá No sabemos Los peruanos van a estar libres Y baño Y miren también siempre aquí hay este Hay vigilancia, ¿verdad mi vida? Mucha Y baño Y baño Este baño ya nos conoce Ya te conoce Ya conoce nuestra cosa Ahora No hay ni un cacho que fue aquí La primera vez No, tampoco Aquí venden unos mangos muy buenos 50 pesos la charolita Y unos limonzotes así Feos, feos por fuera Pero con harto Un jugo tan rico Así que aquí pueden comerse unos mangos bien chavos Ahí miren Ahí están O unos coquitos O frutitas Ahí está el baño Coqueles de fruta Manguitos Todo Ahí hay otra tienda Y para acompañar la carretera No olviden comprarse sus Botana Sus snacks Sus Y su Bien fría Como debe ser Para que quinte el sueño Que llore Sí Sí, nos vemos Sí, nos vemos ¿Y pues sigue cobrado? lloviendo todo el camino lloviendo, está la chispita hay que manejar como mi canción como mi amor pero la vida concentrado, no porque como está mojado el pavimento ya nos pasó una vez se nos fue el carro se nos desvalgó está igual de mojada el pavimento yo creo que yo cometí un error no sé, también no traíamos mucha llanta entonces entonces frené cuando frené ya el coche se detuvo y se fue, se fue pero de la nada, así literal salió un carro que nos nos detuvo, pero que si no los hubiéramos estrellado frente a los que venían de frente entonces llegó un carro y nos detuvo y que creen, no le pasó nada a ninguno de los dos carros y hasta nos levantó es decir, lo vimos como un milagro ahí apareció un angelote que fue el del carro rojo o son nuestros ángeles que nos van cuidando mi hermano y mi suegra y ahorita ya un angelito un angelito, un mateo estos puentes bueno están bien bonitos bueno ahorita los están arreglando se están arreglando pero son unos puentes muy bonitos miren pero los paisajes las vistas este está cortito no? sí pero hay uno más el largo el mezcal así el mezcal es que mi ubicación esta creo que creo que mi no funciona ya apretó ya apretó ya nos agarró fuerte nos gusta nos gusta porque se ve como que la condina de agua ajá miren allá como se ve o sea todo oscuro todo nublado y allá como vean o sea que bonito se ve bueno nosotros nos sentamos sí y vean o sea miren o sea hasta parece que lo pintan no sé está el sol allá ajá allá está el sol aquí está la nube negra pero ahí se ve como que el cerro alumbrado no sé ay sí se ve bonito sí allá esos paisajes que nos pinta de ojito para nosotros ajá y nunca nos había tocado así eh no nunca nunca nos había tocado creo que en ninguna carretera o sí no recuerdo bueno así lloviendo lloviendo no 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 recuerdo o en cuando en Guatulco mirando verdad ah pero vamos ya sí en Guatulco pero ahí sí no se veía nada o sea nada de hecho hasta íbamos a chocar también pero miren allá como está bien o sea allá hasta los cero y aquí es pura bajada aquí es donde tienen que tener más cuidado estamos llegando a donde ya no llueve ¿la vieron? miren qué bonito cómo se abre y aquí está seco 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 pues quédate no estamos tintclub firma com 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 la línea desviada y llegamos ahora sí es otra vista del puente en escala es uno de los más largos no el más alto, el más alto es el de el baluarte que está hacia para para aquel lado del norte pero aquí pasa el río pero está uno de los más bonitos pues bueno mi vida seguimos el camino después de estas pistas ahora por arriba por arriba por encima de él por encima de él nosotros estábamos allá de que no lo vio el río el río el puente miren qué bonito este está ya llegamos a voler pues amigos pero este estamos en búsqueda de un río río las huertas bueno creo que es un balneario el río es el río pero el balneario de las huertas no dijo otro nombre el balneario pero nosotros lo vamos a decir balneario las huertas río las huertas ya llegando allá pero miren la entradita para ahí dice miren balneario si paseo paraíso aventura las huertas y aquí dice no más no mascotas no tanque de gas no parrilla no nada que puedan prender no nada que haga ah dijo los manantiales los manantiales entonces a ver vamos a porque ya no tenemos casi este pila y batería memoria ya saben que siempre nos pasa lo mismo no sé por qué pues el estacionamiento es gratis el estacionamiento es gratis y la entrada del balneario 150 150 por persona creo que ahorita no se puede ingresar al río porque ha llovido y está ya está crecido está crecido está crecido entonces este pues vamos a ver dicen que hay unas cascaditas vamos a ver si se encuentran las cascadas no para mojarnos también vamos a ver si se encuentran las cascadas aquí no? no caes? no caes? no caes? no caes? bueno aquí no? todo el sol pues pasamos a desayunar comer cenar como siempre este aquí en dentro de el barrio de los manantiales están los manantiales los manantiales los manantiales a que van? ajá y este y yo pedí un longaniza de la región y vean esto con aguacate, arroz, frijoles y vean verdad como que lo fríen osea como que fríen el... el... la longaniza no? ay se voy a mordar y yo pedí no manche no sé cómo va a acabar todo esto pregunté si era normal y dijo que sí normal pero la goleta no... está bien cabrón con nuestra coca vean pues vamos a ver si nos la acabamos vean vean no no manche más fácil me lo va a acabar lo vamos a comer con el... 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 con la... con la... aprovecha mi vida a ver mucha gente muchísisísima se ha reventado en todos lados queríamos este... meternos un ratito pero... a la madre no que... mucha gente estamos buscando las cascadas gente... ahí hay una pocita de aquel lado hay más pocitas para allá se escucha agua pero si es demasiada gente así que... vamos a ver si encontramos el río y las cascadas y las cascadas que dice miren ahí está el río pero si está un poco crecido por eso es que no permiten la entrada ahorita por estas líneas amarillas de que no se permite pero por aquí pueden entrar y nadar pero no se puede por seguridad hay que obedecer sigan está bonito un pequeño río queríamos... queríamos algo de naturaleza ya lo tenemos un pequeño río y... y va al riote al riote otro río otro río y va los botes hacen ruidos sí y baja el río dicen que por aquí hay una cascada ¿cómo sabe este cierto? ¡ay! ¡buena! ¡miren! ¡oye! ¡oye! jajaja estamos aquí en la pocita aquí en la que nos pudimos meter jajaja 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 pero es la más bonita porque hay una cascada aquí ya alcanzo entonces vamos a ver la cascada jajaja jajaja hay más pero como no hay paso por el... la crecida del río del río pero... pero está bonita esta poza mide como unos... unos sesenta ella pista de puntitas yo hasta la papada pero está bonita miren una poza para nosotros con la cascada nos tocó la mejor poza si si miren de vez en cuando así no planeen cierranse en algún lugarcito que tiene nuestro México tan bonito y disfruten un ratito aquí está bien rico ahorita el solecito jajaja jajaja ya ya se me... ya me lave el rímel porque no me gusta contaminar este tipo de lugares y así pues miren pues entonces pues ya nos tocó algo solito bonito el río la poza y la cascada la verdad es que nos encantó el lugar que ya teníamos nuestras dudas porque ya había mucha gente todo estaba lleno pero caminamos hasta el fondo encontramos esta y de repente se vació y nos dejaron tomar fotos todos así que ya yo creo que está tronando ya está tronando entonces yo creo que ya va a llover un tormento por eso yo creo que vamos vamos a lo que sigue vámonos y aquí está la desviación para Puebla pueden llegar a Puebla desde aquí en la isla Puebla a la derecha Cuauhtla Ciudad de México derecho está otra desviación para que puedan llegar a Puebla en la mire Puebla Pautla México Puerto Banca la desviación llegamos a la desviación aquí a la derecha Tequesquiteco solamente leyendo me lo digo bien Tequesquiteco acá están las antenas no sé para qué pero ya estamos aquí bien cerca de Tequesquiteco para allá hay el respectivo letrero de que ya llegaste bienvenidos a Tequesquiteco aquí tengo y para acá a la derecha está playa coqueta restaban club de playa resta de lanchas y motos y allá está el lago de Tequesquiteco ahí derecho ay perdón ahí está un lagote un lagote de Tequesquiteco y no podemos irnos sin la respectiva mi amor michelada ya llegaron las papas las favoritas así y aquí viene bien miren sudando mojadita es una bien fría una una la está no la michelada está deliciosa está bien rica bien fría pues llegamos a Tequesquiteco y aquí donde estamos se llama playa bonita no coquetá playa coquetá y aquí puedes hacer deportes acuáticos como la moto ahí está la moto como el yate la lancha te puedes venir a aventar de paracaidismo bueno aparte de todas las actividades que pueden hacer pues que ya les dije en mi vida pues pueden venir a mirar un rato aquí y pues cuídense y pórtense bien pórtense mal y nos vemos en el próximo video no sabemos dónde pero pronto así que recuerden que viajar es vivir nos vemos la próxima bye abrazos besos bye y todo lo que quieran bendito Dios ay Dios mío